Tengo que ir hasta la Capu y no precisamente porque tomemos un autobús nosotros. Bueno, Vic ya se quería ir a Tlaxcala, le dije, espérame. Primero hacemos el enlace y ya después vemos para dónde te vas. Así que vamos con mi compañero Víctor Ordóñez que se encuentra en la Capu, ¿sabe por qué? Atascado. Las llegadas y las salidas de gente que se fue de vacaciones y gente que está regresando a Puebla. Y sabe, ojalá esté yo equivocado, pero todo apunta a que estamos exportando e importando el coronavirus tras este receso de Semana Santa. Dicho todo esto, ¿sabe? Voy con mi compañero Víctor Ordóñez que se encuentra ya justo en esa terminal. ¿Cómo estás, Vic? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Eli Sud? Muy buenas tardes. En efecto, nosotros te saludamos desde inmediaciones de la Capu, donde continúa la afluencia alta de pasajeros luego de la Semana Santa. Unos vienen, otros se van, pero los detalles te los quiero platicar en la siguiente pieza. Gente con maletas en mano, portando cubrebocas y una sala de espera abarrotada. Es como se encuentra en la central de autobuses Capu luego de la Semana Santa, quienes decidieron tomar unos días de descanso en medio de la pandemia del coronavirus, mientras que otros más apenas se disponen a vacacionar. Venimos a visitar a la familia. ¿Tuvieron unos días de vacaciones aquí en Puebla? Sí, cuatro días. Ya tenemos un poquito más de miedo, porque se supone que aquí está más, ahora sí que el COVID. Ahí en Chiapas está un poquito más tranquilo. Pero gracias a Dios, como no nos dedicamos a salir, sino a la casa de la familia, pues a eso venía. Ese era el objetivo, estar con la familia y regresar. O sea, prácticamente evitaron las salidas a lugares aglomerados. Claro, sí, por supuesto, nada más ahí en la casa. Venimos de Veracruz, vamos de paso, vamos a un lugar que se llama Zacatlán de las Manzanas, para conocer un poquito. Porque ahí en Veracruz igual todo estuvo cerrado y playas cerradas, no se puede salir y comercios. Ahorita ya se está normalizando un poco, esperemos que se componga tanto el comercio y la ciudadanía, porque la gente es cerrada, también tiene que salir a trabajar y ver por su familia. ¿Aún hay miedo tal vez de contagio durante el viaje? No, yo pienso que sí, yo pienso que sí, no es que haya miedo, es que hay que cuidarse. Siempre tener los extremos, tener su gel, su cubrebocas y lo menos que pueda uno descubrirse para no propagar transmisiones. De acuerdo a algunas líneas de camiones, en este periodo vacacional atípico, el repunte de las ventas fue hasta por arriba del 60%, siendo Ciudad de México, Veracruz, Acapulco, Hidalgo y Chiapas las corridas más solicitadas. Pero no todos viajaron por placer. Venimos acá. ¿Cuántos días estuvieron? Un día nada más. ¿De entrada por salida? Sí, por cuestiones médicas. Tomamos todas las medidas, por eso, así que todos andamos con el cubrebocas. ¿El antibacterial? Todo. ¿Van unos días de vacaciones, qué pasa? No, vamos, unos centros personales. ¿Cuántos días estarán fuera? Pues la verdad no sabemos, ahora sí, no sabemos muy bien. Oye, ¿todavía hay cierto miedo al viajar, contagiarse? Sí, cómo no. Sí, pero a ver si nosotros no vamos, así que, digamos, de vacaciones. Nosotros vamos, este, son unos asuntos personales que tenemos, la verdad. Bueno, estarán, pero esperamos no tardar mucho. A pesar de la notoria afluencia de visitantes en Puebla, hubo sitios históricos como la Iglesia de los Remedios en la zona arqueológica de Cholula, donde las visitas redujeron hasta un 80% por la vigente emergencia sanitaria. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordoñez, Notí 13. Bueno, pues ahí lo tienes, mi querido Lizud. Este es el ambiente que se vive en la central camionera de la ciudad de Puebla, donde una vez más hacemos el exhorto que han replicado las autoridades sanitarias. Si ustedes viajaron, si estuvieron en sitios donde hubo aglomeración de gente, bueno, lo más importante es autoconfinarse por 14 días y estar atentos ante cualquier síntoma de COVID para no exponer a algunas otras personas. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Víctor, buena tarde. ¿Usted cree que se van a resguardar 15 días? Ojalá. Pero lo veo complicado.